Música Recordaros que ya podéis pedir mi nuevo disco Rey del Terror Dedicado a las obras de Stephen King Entra a mi página web y haz tu pedido Sé que te va a gustar Música Hola jóvenes oficiales Bienvenidos a las cobres vampíricas de Lex Luger Hoy os traigo a Billy Idol con el tema Rebel Girl Un temazo que me flipa, que me mola, que me puto todo Pero para esta canción he pedido la ayuda y colaboración de mis camaradas y amigos de YouTube Tuve que invocar a Vengadores del Videoclub para que salgan en este vídeo moviendo el puto culo Por eso voy a levantar mi puño cerrado con esta moneda dentro Para invocar a los Vengadores del Videoclub Así que sin más dilatación de culo Empecemos Música Música Bailando en mi puerta una noche te pude ver Con un precioso ángel que ahí esté frente a mí Me cantaste al oído Vamos baby ven aquí Con rabia me pidaste Tengo licencia para amar Porque en la medianoche Ella quiere más Rebelde es Ella me pide más En la medianoche Tú quieres más Rebelde es Y te has dado Música 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 Te gusta juntar duro No tienes piedad Y cuando esté contigo Mi alma empieza a leer Tu amado es en mi cama Es un rato de placer Te necesito aquí Te necesito para mí Porque En la medianoche Ella quiere más Rebelde es Y ella me pide más En la medianoche Tú quieres más Rebelde es Y te has dado Música Juntos hasta el infierno Música A ver todo tu cuerpo Música Una noche inolvidable Música Una chica insaciable Música 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 Y volver, todo y otra vez Entre mi alma, por ti Para tenerte, junto a mi Porque, en la medianoche, ella quiere más Reverde es, ella me pide más En la medianoche, tú quieres más Reverde es, ella me pide más En la medianoche, ella quiere más Reverde es, ella me pide más En la medianoche, tú quieres más Reverde es, ella me pide más Más, Más, Más La situación agudizó Todos mis sentidos, minutos pasan en el reloj Se acerca la muerte, escuchando en la pared Un leve que he quejido La locura trastona todo mi ser Atera mis instintos El terror dentro de mi cuerpo Es esta maldita habitación Me parece que está siendo ella Que me hace perder la razón Que me hace perder la razón Y prepara tu cuello porque te lo van a dejar más seco que la mojaban Y nada jóvenes ocultos Espero que os haya gustado Esta pedazo de cover Si es así, darle un buen like Compartir esta cover con vuestros amigos Más macarras Dejar un comentario aquí En mis zonas bajas Que yo lo vea Y recordar chicos Que nadie ni nada nos pueda parar Y mucha sangre ¡Suscríbete al canal!